¡Suscríbete al canal! 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 Se le respeta No dice nada Perdón, el líder No quiere decir nada Bueno, saludos a los panas Queremos ir a la publicidad Más bien, el señor de Márquez Quiere ir a publicidad en esta parte del programa Pero antes muchachos, algún contacto telefónico Porque en el próximo bloque tenemos algún tema Promocional para la gente Bueno, voy a ir a la hotel Correo, que viene siendo Cuartel7, arroba, hotmail.com Cuartel7, arroba, hotmail.com Y tenemos también creo que el número telefónico Pero bueno, 044-761-1521 044-761-1521 A ver, después de un compañero Entonces lo va a colocar en pantalla Creo que estoy contigo, Miguelito Presidente y Ritmo, salto y señal Ya venimos con Cuartel de Chacán Nada, no, 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 no 323-1521 Así que no, 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 no